Hola mis amores, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, miren, ya le tengo aquí, ya estáis viendo el pozoleito, si ven, ya está el pozole, solo quería hacer un vlog, que ya estoy haciendo el pozole, ya están las, ah, ahí está el pollito, y aquí están los homilies, que lo voy a poner al rato, estas son como cortadas, también delgaditas, miren, estas, las meten en aceite, y pues, van a quedar como cortaditas, miren, y aquí les voy a enseñar, miren, este es uno de los pasteles, a este no le puse decoración, no más, le puse una decoración, y acá está el primer decoré, y aquí está el blanco, el libro que me hiciera, home make it so, si me gustan mis amores, y aquí está el primer, ah, pues esta es la decoración que le puse, que dice, miren, pues ya no le puse, y se ha, no lo decoré mucho, porque porque está, está grande, y aparte que tengo cosas de jardín, ya, pues, aquí está el blanco, este es el pastel que le hice, es blanco, y aquí está su mesa, decorada, que les dije que iba tan simple, pero bonito, con mucho amor, mucho cariño, y aquí está, y ahí está, mis amores, el pastel, mis amores, como ven, este es el pastel, y aquí está, mi amore, Como ven, este es de chocolate y este es blanco, es de café, y esta es una decoración que le estoy pidiendo, como la ven, se molestó mi esposo, me dijo que esta botella ya cumplió un año, y como le dijeron muchas, que ya tiene 21, y ya puede tomar, pero no va a tomar, va a tomar, pero no, 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 no a cocinarse el pozole porque le eché un poquito chilito para que no se agarra el sabor pero ya tiene su pozole como les dije ya casi como ya casi lo he visto ya este pollo medio le voy a echar esto y si mis amores ahí está le tengo este listo gracias cordia y bella gracias mija Dios te bendiga gracias por cantarle a mi hijo gracias por tomar tu tiempo encontrar espacio para cantarle happy birthday me dio mucha alegría los quiero mucho ya saben a pesar de que a veces pasamos cosas pero aquí estamos juntos los unidos gracias gracias mil gracias gordi bella por el por el happy birthday que le cantar cantaste si quieren ir mis amores si quieren ir a allí con gordi gordi y más para que vean el en vivo que le hizo pequeño a mi hijo david se llama jose david para que vayan a ver el pequeño live que le hizo cantándole happy birthday a jose o bueno a david se lo voy a enseñar a mi hijo cuando salga del trabajo el en vivo vayan mis amores vayan a a ver el live que hizo ella vayan a dejar su comentario su dedito arriba apóyenla y para que vean que cuando cumplan años o alguien de su familia vayan con ella se la recomiendo ella les va a cantar happy birthday y pues solo quiero decirle a mi hijo que happy birthday feliz cumpleaños bendecido por este día que te da otra vez otro año de vida mi hijo te quiero mucho a todos mis hijos los quiero todos y como les digo pues vamos a esperar ahorita ahorita aquí estamos nomás en la casa ya que salga del trabajo pues se va a bañar se va a cambiar y ay no miren un poquito esa ropa que voy a pero miren ya aquí estamos allá está victoria está sentada allá está mi nieto está dormido ahorita allí ahí está acostado en esa conita ahí donde la ven so si mis amores ya casi está listo miren oh my god este es mi nieto que empezó kinder este año muy chulo mi niño este es mi otro nieto estos dos nietos los críe desde que tenían un mes de nacido que su mamá se fue a trabajar miren ahí están muy lindos y estos son mis otros nietos los que están acá este es mi otro nieto ya ella tiene cuatro años este es el nieto que le digo que yo críe de cuatro meses de un mes ahí están esta es mi otra nieta que ya está más grandecita a ver si su mamá ya me da más fotos recientes de grandes como estos que ya me las dieron apenas miren pero si mis amores solo les quería decir que creo que sale a las cuatro y de aquí que se cambia y se baña porque vive no vive aquí vive como 45 minutos como eso de las cinco cinco y media voy a aprender el en vivo para que lo vean y para que lo disfruten un rato y que estén conmigo en el en la fecha especial de mi hijo y pues ahí vamos mis amores ahí vamos con el pozolito una sencilla comidita no tengo no tengo ahorita así para hacerle algo más grande hay que me disculpe mi hijo pero lo importante es que se lo hice de corazón no quiero llorar mis amores pero pues ya a ver que más quisiera darles a mis hijos más de lo que pueda pero a veces no se puede pero con gusto le hice sus pasteles con gusto le hice todo esto como les digo no es algo grande pero es algo de mi corazón que les demuestro a mis hijos que los quiero mucho y ahí está mis amores como ven muy lindo muy todo y dice happy birthday yo se lo decoré como pude a mí no soy profesional pero trato y si mis amores solo les quiero decir que los quiero mucho y que muchas gracias por estar aquí conmigo siempre apoyándome para los nuevos también son bienvenidos yo soy la tía yo soy familia esquiver pero de corto me dicen la tía son también los nuevos son bienvenidos y pues ya ahorita mi nieto ya se está levantando ahorita ya le voy a dar de comer como ven hay disculpen no he acomodado los sofás ahorita pero ya se está levantando ahí está mire ya se está levantando ok mis amores este solo quiero decirles que los quiero mucho al rato los vemos cuídense y pórtense bien hagan el bien y no vean aquí nomás háganlo y todo fluye bien ok so me despido fue como les digo un corto video donde nomás le estoy enseñando como le decore a mi hijo que lo que le hice algo sencillito y ahorita al rato ya pues lo pongo en vivo para que puedan ver como le cantamos happy birthday y pues ahí platicamos un rato y ahí se juntan a saludarse también son mis amores aquí está como les vuelvo a repetir supo solito de mi hijo ahorita se ve así porque pues apenas está empezando a hervir no lo quise poner muy temprano porque como es de pollo pues rápido va a estar en un ratito el pollo quería que más tarde si fuera de puerco pues todavía duraría un poquito más pero como es es de pollo pues ya ven ya es más rápido ok mis amores y miren aquí está mi café hoy mi bebé ya me voy mis amores ya está llorando mi baby ya se siente se acaba de levantar como ven estaba dormido mi niño estaba dormidito mi niño mi bebé chulo se quiere levantar ya 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 se quiere levantar dice que ya es buenos días está muy bonito ahora mis amores miren ahora ahora no está haciendo mucha calor para que miren está bien bonito allá afuera está medio nublado no nublado pero no está haciendo mucho no está haciendo calor para que más me entiendan me gusta este abrí mis ventanas para que entre lo fresquecito so ok mis amores los quiero mucho los vemos al rato cuídense y ya saben que la tía aquí está para lo que necesiten un beso y un abrazo otra vez a Gordy y más no se les olvide ir a ver su live que hizo de cantarle a mi hijo happy birthday si ustedes quieren que le cante vayan con ella ella hace mini mini lives cantándole happy birthday ok mis amores los vemos cuídense que le cante ¡Oh!